La vida es un lienzo que he decidido pintarlo con las tonalidades que dilaten las pupilas de mis ojos. La vida está llena de olores agradables y desagradables. También cada uno de los individuos que conforman el rompecabezas llamado mundo tiene un rol protagónico en esta vida. Cada quien asume su cuota y decide cómo transitar este universo perverso pero necesario, incluso a veces de muchísimos señalamientos. Mi invitada de hoy tiene mucho de esto y está dispuesta a disipar cualquier mal comentario con argumentos maravillosos. Su chispa y picardía la convirtieron en un referencial para el periodismo del espectáculo. Su magia era la autenticidad y su mejor armamento, un micrófono y una cámara. Su disposición y entrega le dieron notoriedad en el entretenimiento, pero sin duda alguna ese talento salpimentado la llevó a ser la conductora de programas de televisión más visible y querida por el pueblo hispano. Mi mejor excusa para hoy es María Carolina Sandoval Guzmán, mejor conocida como Carolina Sandoval, la venenosa. Por eso quiero darle la cordial bienvenida a mi queridísima Carolina Sandoval, que al fin podemos conversar a través de esta vía, a través del Zoom. Caro, bienvenida a la excusa. Hola, mi amor, ¿qué excusa te han puesto para agarrar y decirte que no tienen tiempo? Yo te las he puesto todas. No, pero lo más importante y lo más bonito de todo esto es que vamos a poder tener este tiempo para conversar sobre tantos puntos. Caro, que además yo diría que cuando uno quiere se puede y hay muchas personas que están viendo este programa y quieren conocer la fórmula del éxito. ¿Qué te hizo pensar que siendo, escucha bien, una ciudadana común, residente de Charayave, ibas a conquistar el mundo de la televisión hispana? Primero que nada, les envío un beso a mi gente de Charayave, lugar donde me crié en efecto. Viví siempre en Caracas, pero soñaba con vivir en Charayave porque mi madre, mi familia, mis primas, todas son de allá y nacieron allá. Y yo me sentía como la hija negada que quería ser de Charayave y por eso siempre saco mi bandera del Estado Miranda de Charayave. Y bueno, tu pregunta, tu pregunta. Primero que nada, yo quiero decirle a la gente, gracias, gracias por tenerme aquí, a ustedes por haber esperado. Yo no sé si ustedes saben que habíamos tratado de conectar muchas veces para que esto se diera y a mí me da mucho gusto estar hablando con ustedes. No creo que el éxito sea otra cosa diferente al levantarse todos los días, al querer que algo se realice. Creo que la palabra éxito la han confundido con tantas otras cosas triviales y frívolas que yo creo que me siento exitosa por esta conversación, por esta mañana. Y eso es lo que me hace sentir satisfechamente dichosa con el éxito de estar viva. Fíjate que no escondes tus raíces, Caro, pero tú saliste de una Venezuela que no estaba tan mal como lo está hoy en día. Además, con una política decadente y una situación socioeconómica que cada día es peor. Te deja como un sabor amargo en la boca lo que ahora tú ves en tu país. ¿Dejaste simplemente atrás todo o pasaste en la página y seguiste adelante? Yo no me acuerdo cuando pasé la página. Te explico por qué. Porque yo nunca soñé con ser una inmigrante. Yo nunca soñé con mudarme del país. Yo quería, y se lo he dicho a Maite Delgado y se lo he comentado a Viviana Gibelli, yo quería ser una de ellas en mi país y tener un programa allá y trabajar en la tele allá. Y sí, logré cositas, como digo yo, de ser una participante como actriz de reparto en novelas extra por estas calles, que yo creo que nadie me debe recordar. Y logré hacer periodismo impreso, cosa que agradezco mucho. Todo lo que aprendí, todo lo que me formé con los periodistas, como digo yo, los duros, como los que te enseñaron a escribir un título. Yo trabajé en muchas revistas que ya hoy en día no sé ni siquiera si existen. Venezuela Farándula, escribí para Enquirer, para, bueno, me encantaba Ronda. Todas esas revistas que formaron parte de nuestra cultura de entretenimiento. Y vuelvo y te digo, no sentí nunca que me vine hasta que realmente habían pasado muchos años. Hay un video que se ha hecho viral de Fabiola Colmenares sobre su experiencia en este país, en Estados Unidos, que ella no se siente de allá ni se siente de acá. Pasan muchos años para sentirse de algún lugar cuando te vas de tu país. Yo no me fui nunca con idea de irme. Yo creo que me fui subiendo en ese tobogán en la medida que fui viviendo. A mí no me trajo la política, a mí no me trajo ni una mala situación económica, a mí no me estaban persiguiendo. Por ejemplo, yo tengo ya 22 años en los Estados Unidos. Entonces, saquen la cuenta y vean la historia que yo no me vine por nada que tuviera que ver con lo que ahora vive un venezolano que toma la decisión de irse. Entonces, vuelvo y te digo, yo creo que todo se fue dando. Me convertí en madre en los Estados Unidos. Me dio el embarazo. Tal vez algún día pensé en devolverme a mi cuarto, a mi casa, a mi carro, a mi familia. Pero ellos me facilitaron la historia. Mis papás siempre venían a los Estados Unidos y tal vez por eso todo se fue postergando. Las idas a la Navidad eran aquí. Que si fulanita se casó y venía la luna de miel aquí. Que si fulanita... Me lo facilitaron mucho mis familiares, muchos de ellos, en traerme un poco de Venezuela siempre aquí a Estados Unidos. Sí, bueno, y de hecho te convertiste en embajadora de los hispanos por tu carrera y tuviste la oportunidad de visitar incluso la Casa Blanca. Pero ahora mismo vives en democracia, pero hay un territorio latinoamericano y, bueno, por no decir sobre todo el que más nos debería afectar a todos, que es el venezolano, que vive en una dictadura. Hay un colectivo que aún se siente desesperado. ¿Qué deben hacer, Caro? Yo pienso que en este punto dejar de distanciarse por las ideologías. Yo lo que más he visto con tristeza es cómo las familias se han destruido y desunido porque uno piensa de un color y otro piensa de otro. Yo cuando a mí me empiezan a hablar de política, yo salgo corriendo, no por indiferencia ni por ignorar lo que ocurre, sino porque no quiero que alguien me saque de su círculo ni yo sacara a alguien porque crea en determinadas cosas. Nunca en mi familia se respetó a nadie por pertenecer a un partido o pertenecer a una ideología. En realidad, en mi casa, en mi núcleo familiar, nunca se hizo a través de lo que era la política. En mi casa no existían ni peleas por religión, ni por política, ni por orientación sexual. Eso no existía. Eso no existía, nunca existió. Era como gente muy evolucionada o tal vez muy espiritual. Y tal vez lo único que siempre voy a mantener, no todo el mundo se puede ir, ¿ok? Irse no es fácil. Cuando veo las cosas que están sucediendo, yo digo, Dios mío, obviamente uno no puede pensar que estas personas no saben a lo que se van a exponer. Yo les invito a que cada persona que se vaya a ir de donde sea que esté, más en mi país, no crean que en Estados Unidos lo regalan todo. No es que no es el país de las oportunidades, pero la oportunidad se trabaja. Por lo menos a mí la palabra que más me hace, pero me da rabia cuando a mí me dicen, es que, Caro, tú sí has sido una mujer afortunada. ¡Ay, una suerte que has tenido! Me ofende, me ofende que me digan que he tenido suerte cuando todavía me tengo que ganar cada centavo de cada huevo que se comen mis hijas. Claro. Muy fabulosa que a uno la vean y por muy... Déjale, déjale que yo no me ponga a vender mi faja, que yo no me ponga a hacer video o que no me ponga a recordarle a la gente que tengo un libro o que no me ponga yo todos los días a decir, mira, la peluca que cargo es marca Carolina Sandoval, métete en carosandoval.com. Porque te lo has luchado, porque te lo has labrado, te lo has currado, como dicen los españoles, y por eso quiero que hagamos una breve pausa comercial, Caro. Pero quiero que en la próxima parte me digas cuánto duelen los insultos por parte de los haters y se incomoda, por ejemplo, luchar con los estereotipos impuestos por otros que además nos llamen gordos. Ya venimos con mucho más de la excusa aquí a través de la señal de EFTB. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!